Muchas gracias, muy buenas tardes compañeras, compañeros, para mí es motivo de mucho gusto, de alto honor, acompañar a mi compañera de lucha, amiga Nora Rubalcaba, hace un rato que no nos veíamos, compañera de izquierda de toda la vida y próxima gobernadora de Aguascalientes, no tengo duda, miren, para que quede claro que no es un asunto de discurso, ese, si hubiera premio Nobel de periodismo, ese casi premio Nobel de periodismo, ese hombre honorable, profesional de la comunicación, de nombre Carlos Loreto, que gana, gana, gana 35 millones de pesos en un año, más o menos lo que usted es un fin de semana, ¿no? Bueno, los diputados no ganamos mal, nos hemos bajado el sueldo, 74 mil mensuales, me llevaría 39 años y medio como diputado ganar lo que Loret gana en un año, porque es importante saber ese dato, porque es evidente que lo financia la gente poderosa económicamente para golpear a nuestro movimiento, y si hoy ese hombre se dedica a denostar, a intrigar en contra de nuestra compañera Nora Rubalcaba, es que va a ganarles la gubernatura aquí en Aguascalientes, y no, no se ocuparía de eso, anda diciendo que los servidores de la nación aquí están, pues si el león cree que todos son de su condición, quien anda usando los recursos públicos para hacer fraude, para comprar votos, son los paneaguados, que ya los conocemos, además, fíjense, como lo decía un compañero, el PRI y el PAN juntos, que supuestamente eran adversarios, yo les dije que hacían el amor en los curitos, y ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil, el PRD les levanta la cola del vestido de novia, y ahí van de descarados traidores al pueblo que votaron en contra de la reforma eléctrica que era en beneficio del pueblo para una tarifa de electricidad única y accesible para mantener los subsidios, para lograr que nos dejen de robar las empresas extranjeras. 490 mil millones de pesos al año, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? 490 mil millones de pesos al año quiere decir que podríamos darle una vivienda de un millón de pesos cada año a casi medio millón de mexicanas y mexicanos. La gente sin vivienda, viviendo 3, 4 familias, como mueran en una casa, no porque se quieran mucho, sino porque no hay vivienda popular. No, 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 tenemos que cambiar esas cosas, y el PRI y el PAN se han estado poniendo a eso, o sea, hay que cobrárselos. Miren, es bien importante en esta elección tener en claro esto. Si hay algo donde la ley y la realidad muestra que somos iguales, es en una elección. La mujer más pobre de Aguascalientes, aquí en Sal, un voto. El hombre más pobre, más humilde, un voto. Carlos Elfina, el hombre más rico del mundo, si votara aquí, un voto. Compañero presidente López Obrador, que es un chingón, un hombre excepcional, un gigante. Un líder verdaderamente sobresaliente, un voto. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. Valemos exactamente lo mismo, todas y todos. Merecemos respeto a nuestra dignidad, como seres humanos. Y esas despensas roñosas que envían, que no se las comería el que las manda, no vale el voto de la gente. Un billete que luego cuando vas a la tienda no te alcanza ni para lo elemental. Y luego cuando vas a pedirle algo al gobierno, te dicen, no te doy nada porque yo te compré el voto. No, eso se acabó. Nosotros tenemos que traer la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, aquí a Aguascalientes, con el voto, el domingo 5 de junio. Comentaba mi compatriota, mi amigo, hermano, Leonel Godoy, que en la permanente nos decía la oposición, van a perder. Y yo les digo, a ver, explíquenme eso. ¿Cómo vamos a perder lo que no tenemos si los seis gobiernos que van a disputarse, los seis, los desgobierna la oposición? No podemos perder lo que no tenemos. Pero eso quiere decir que ellos reconocen que van a perder las seis elecciones. Y como también lo dijo, Aguascalientes es importantísimo. Es importantísimo porque todas las grandes obras que han hecho, pues es para llevarse sus mochadas. Porque ¿dónde están las obras de las colonias? Privatizaron el agua. ¿Cómo están las tarifas del agua para la gente? Luego ni agua hay, le tomo la cobra a los desvergonzados. Tenemos que lograr que en las escuelas públicas del país les den de desayunar, de comer, de almorzar a los niños y a las niñas para que no estén haciendo bispo porque tienen hambre. Tenemos que lograr que la atención médica sea para todas y todos. Tenemos que lograr, como decía un gran revolucionario Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. ¿Qué quiere decir eso? Ver el amanecer, el atardecer, caminar, ir al cine, leer un libro, hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente. Me decía alguien, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la Cuarta Transformación, eso lo tienen que resolver cada quien. Pero estoy pensando yo en un programa social para resolver esa demanda básica y entonces si no nos vuelven a ganar una elección en su vida. Miren, no quiero terminar sin comentar esto. Una reunión mayoritariamente de mujeres. Y aunque no fuera así, tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Basta de que se hostigue, se agreda, se discrimine, se violente, se viole y se asesine a las mujeres por ser mujeres. Basta ya de eso. No se puede seguir tolerando. Y estos paneaguados, preanaguados, son bien machines, justifican la discriminación, la violencia. Eso no puede seguir. Fíjense, hace calor. Si yo salgo a la calle sin camisa, sin camiseta, ninguna mujer me va a acosar, ninguna mujer me va a hostilizar, ninguna mujer me va a tocar en contra de mi voluntad, ninguna mujer me va a decir, chiquitito, andas buscando pleco y lo vas a lograr. Nadie me va. ¿No? Y si una mujer sale desnuda, de la cintura arriba, del torso, los cabrones piensan que es pila de agua bendita, me provocó. No, señor. No, señor. Fíjense qué fuerte el ejemplo que voy a usar. Si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere. Debe respetarse la dignidad de los hijos. Nada de andar acosando, de andar hostigando, de andar violentando. Y tenemos que terminar con esa idea conservadora de que la mujer no tiene derecho a su libre sexualidad, de que la mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, es hora. O sea, que son temas fuertes. Yo ya dije que quiero ser en su momento, voy a decir que ando haciendo actos y pasos y cantando, en su momento quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Y hay quien me dice, ¿y por qué tocas esos temas tan complicados, Gerardo? Porque hay que abrir el debate. Y porque tenemos que lograr plena igualdad entre mujeres y hombres. Miren, pues hasta vamos a tener una mujer gobernadora en Aguascalientes que se llama Nora Rubalcaba. La tercera es la buena, la perseverancia. Compañero presidente, en 2006 hicieron fraude, en 2012 hicieron fraude, en 2013 metió un infarto que casi lo mata. Y miren, ¿dónde está el carajo? Una tenacidad, una fuerza de voluntad, una entrega, un amor al pueblo absoluto. Nora igualita, señor, el infarto, eso sí. Ahora está bien, firme, sana, completa, entregada. Y termino, oiga, y termino, y termino, pero andan molestando con su casa, producto de su trabajo, de su esfuerzo. Piensan que porque somos hijas e hijos del pueblo tenemos que vivir en un jacal, con piso de tierra, con paredes de cartón. Queremos que todo mundo viva bien, todo mundo, que todo mundo tenga una casa, tenga un techo, coma tres veces al día, que nadie sufra por carencias económicas, que no es un país de libertad. Una gran revolucionaria llamada Rosa Luxemburgo decía, por un mundo donde seamos socialmente iguales, que quiere decir todas y todos los mismos derechos, humanamente diferentes, porque cada quien tiene su sensibilidad, su acento, cada quien tiene las cosas que gustan más o menos. La música, por ejemplo, me gusta determinado tipo de música, acá hay quien le gusta otra. Y totalmente libres, porque contrario a lo que dicen, la izquierda queremos que todo el pueblo sea libre. Hombres y mujeres ejerzan su derecho, alcen la voz, se organizen, empujen este proceso de revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Así que estoy muy contento, de verdad, muy contento de estar aquí. No desconozco que mis compañeros del PT y del Verde, que son aliados nuestros. Aquí, error, fuimos separados. Hemos sido unidos. Pues nunca es tarde, nunca es tarde. Todos a cerrar filas con Nora Rubarcaba, próxima gobernadora de Aguascalientes. Todo el mundo, la unidad, la unidad del movimiento, la unidad del pueblo de Aguascalientes. Así es que, les vamos a ganar, pero no nos confiemos. No nos confiemos, ayúdenos, ayúdenos como cuando, cierro con este ejemplo, ya digo que terminó, no termino, no cierro. Miren, cuando a uno le gusta a alguien, no va a uno y le dice, mira de lo que te pierdes, porque lo mandan a uno. Uno le pone amor, insistencia, tenacidad, tolerancia. Entonces hay que ir a hablar con todas y con todos, vecinos, familiares y amigos, a sumar a esta revolución, a todo mundo, sin pelearlos. Porque abajo, todo mundo tiene las mismas necesidades, todo mundo tiene las mismas carencias, usa el mismo transporte, tiene el mismo problema. Aunque, a las escuelas federales les está llegando dinero directo, a los padres de familia y a los directivos. Todos los derechos constitucionales son para todas y todos. A poco a los adultos mayores, nosotros decimos, tú eres paniaguado, no, tú eres perista, no, tú eres perista, no. A todas y a todos por igual. Nosotros servimos al pueblo a todas y todos por igual. Y yo les quiero decir algo que va a pasar. Critican la casa que Nora tiene. Pues yo les voy a decir que cuando termine su mandato como gobernadora, Nora va a seguir viviendo en la misma casa. Pero si llegara un paniaguado al gobierno de Aguascalientes, llega sin nada y sale con cien casas el cabrón. Llega pobre y sale rico. Porque a diferencia de Manuel Cloutier, que era empresario y dejó todas sus empresas para dedicarse a la política, estos entran pobres a los cargos y salen con negocios y empresas y cosas construidas con corrupción al cubico del poder. Hipócritas es lo que son. Doble moral es lo que son. Desvergonzados es lo que son. Odian al pueblo, esa es la verdad. Ahí están las condiciones que tienen los estados que han gobernado por décadas. Y ahí está lo que ha hecho nuestro compañero presidente López Obrador en poquito más de tres años. El que tenga ojos para ver, que vea. Ahí va avanzando esta revolución sin violencia. Y el último ejemplo. López Obrador en poco más de dos años entrega el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que no tiene nombre López Obrador, sin deuda, sin robo, hecho por mexicanas. Y me queda su nombre, un nombre excepcional. Va a terminar en junio la refinería Olmeca, dos bocas. Ya ya anda avanzando en todas las cosas. Pero además, a todo mundo que está sirviendo con honestidad, con pasión, pues yo les garantizo que mi amiga, mi compañera Lucha Nora Rubalcaba va a sacar adelante a Aguascalientes sirviendo al pueblo con entrega, con amor, con honestidad, con compromiso, como debe hacerse. Y así es que me da mucho gusto estar aquí con mi compañera, hija del pueblo, surgida del corazón del pueblo, mujer de izquierda y próxima gobernadora de Aguascalientes. Reciban un abrazo. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Muchas gracias, muchas gracias, compañeras, compañeros. Ahora sí, vamos a escuchar.